¡Harry! Hola, tú debes ser Pipi. Piper, y... Oye, tu voz no te hace justicia. Eres atractiva. No puedes venir a este restaurante a tirar todos los cuchillos, negarte a ser nuestra especialidad. Ese no es el uniforme apropiado de un chef. Lo será. Soy innovador. Es más, ya he decidido cambiar el menú y quité los anteriores, los ravioles de langosta son la especialidad. Mmm, celestiales. ¿Tiraste todos los menús? Oye, quéjate con tu hermana Phoebe. Está en la línea. ¡Estás despedido! ¡Oh! Atractiva y fiera. Mmm, no puedes correrme porque solo eres gerente. A menos que prefieras ser chef ejecutiva. Para que aprendas. Parece bastante conflictivo, aunque tiene voz linda. ¿Y cómo es él? Es un imbécil desquiciado. ¿Está Leo ahí? Sí, está trabajando. Creo que voy a tardar un poco. Debo hablar con él. Sí, un segundo. ¡Oh, por Dios! Phoebe. Después te llamo. Phoebe, espera. Deja explicarte. Tú eres un brujo, ¿no es cierto? ¡No! Espera, espera, mira. No. Piensa esto. Si fuera brujo y quisiera dañarlas, ¿no crees que lo hubiera hecho la otra vez que estuve aquí? Sí, claro. Es verdad. Pero los obreros normales siempre usan escaleras al reparar candiles. ¿Tú eres brujo? No. ¿Y entonces qué? Ah...